el grandioso documental rock del caribe será presentado este 24 de agosto a las 3 de la tarde en una proyección privada en hardin community center 228 y 125 street en nueva york con artistas invitados de la escena del rock quienes también dieron sus historias en el mismo contacta al productor al 347 523 1467 los cupos son limitados recuerda sábado 24 de agosto a las 3 de la tarde te esperamos para vivir juntos esta experiencia única una producción de eddie coradín y